¿Qué pasa, frikis? Vamos a leer el capítulo 1059 del manga de One Piece Por recordar, el capítulo anterior Habían sido básicamente un capítulo donde nos habían dicho todas las recompensas Bueno, todas, bastantes de las recompensas Tanto de la banda de los Mugiwara Como de la Crossguile Y vamos a ver qué nos depara el 1059, ¿vale? El 1059 que lleva por título el incidente del Capitán Coby Que si no recuerdo mal, Coby Lo teníamos que en Amazon Lily Sí, en Amazon Lily estaba Veamos Vemos la portadita Un viaje sin emociones del Yerma Double Six Volumen 18 El gas alucinógeno de Cesar Y vemos aquí a Katakuri Que se está pegando con su hermano A causa del gas, lógicamente Y eso Pero vamos, vamos al capítulo Que es lo que realmente me importa, ¿vale? Venga Un barco navegando por los mares Nuevo mundo Lugar de nacimiento de Shirohige Cerca de la isla Sphinx Bueno, les agradezco el viaje Espera, ¿no vas a volverte uno de nuestros Nakama, Marco? Ja, 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 no digas tonterías Ya he tenido suficiente Siendo niñero de grandes piratas Y se ríe y echa a volar Vemos que se lo está diciendo A la tripulación de Shanks Sí, vale Se veía que era el barquito de Shanks Barquito, barcazo Tonterías Yo no te causaré problemas ¿Verdad, Beck? Dice Shanks Sí, lo harás Contesta este Y el gordito se ríe Es que no me agregó Esa es el gordo Nos vemos Se despide Marco País de Wano Tiempo atrás Venga, flashback ¿No viajarás con nosotros? Vamos Conviértete en pirata No puede ser Yamato-chan Y vemos a Yamato Explicándole a Luffy Y a alguno A Jinbei Zoro Y Sanji El por qué no quiere Unirse a la tripulación Ustedes también se dieron cuenta No es así El peligro que representaba Ese tipo bosque Para el país Fue resuelto Por el increíble Haki de alguien Shanks Caído ha sido derrotado Pero Ahora habrán Ahora Habrá muchos más enemigos Viniendo a este país No puedo abandonarlos Nadie podría tener Una verdadera aventura Si algo le está preocupando ¿Cierto? Sé que me entiendes Le dice Yamato a Luffy Pero también quiero ser Parte de tu tripulación Así que no tengo problema Si me llamas Nakama Lo sé Pero No, está bien No te preocupes Le contesta a Luffy A Yamato Entonces Dejaré a Momo Y a los demás A tu cuidado Dice Luffy Sí Responde Yamato Pero no olvides Que Momo es alguien Muy orgulloso Yamato Dice Zorro Lo sé Por eso también Buscaré otras cosas Que hacer por mi cuenta Yamato Yamato Yora Sanji Aparece Marco Oye Mujiguara Vi un bonito barco Cerca de las costas Así que me marcharé En él Antes que ustedes Vale Pues yo estaba diciendo ¿Qué cojones había pasado Con Marco el Fénix? ¿Vale? O sea Estaba de borrachera Por ahí aún De resaca Vale, vale Y es que se marcha Dragon Shanks Marco Chilla Luffy ¿Entonces ya tiras? Sí Jinbei Cuida al hermano Menor de Ace Le dice con cara Tos seria El tío O sea Da miedo Y le dice Luffy Chillando ¿En la guerra La guerra En la cumbre Tú me salvaste ¿Verdad? Gracias Qué bueno El bueno de Luffy Me pregunto Porque en ese entonces Todos actuaban De forma Estrepitosa Jinbei No sé Ha pasado tanto Que ya Hasta se me olvidé Hasta se me olvidó Hasta me olvidé Joder Ja 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 Conversación entre Marco Y Jinbei Ace Estaría muy feliz Al ver cuánto has crecido Le dice Marco A Luffy Así Ya veo Y se ríe A partir de ahora Esta es su era No Pierdan su determinación Si nos vemos Y Marco Se marcha Volando Vale Ahora Hacemos un pequeño saltito Y antes de nada Oye Suscríbete Tío No te cuesta nada No vas a gastar Nada Ni uña Ni una caloría De tu cuerpo Por favor Me haces un Gran favor Y no te cuesta nada Venga Seguimos Calm Belt Isla de las mujeres Amazon Lily Vale Por esto lo del título Aquí va a pasar algo con Kobe Vamos a ver Será lo interesante del capítulo Es la primera vez que fuimos invadidas por tantos hombres El daño que le causaron al pueblo es demasiado Mientras esté aquí la marina seguirá viniendo ¿Acaso habrá un lugar al que pueda ir? Suponemos que esto lo está diciendo Boa Hancock Ah Ya que estoy en esta situación Creo que lo mejor sería Si me caso con Luffy Oh Qué bonito por su parte Qué malo es el amor Qué malo Qué malo La angustia de estar enamorado O enamorada Siempre piensas así La situación no tiene nada que ver con eso Dice la La abuela esta que lleva un bastón Que es una serpiente Ni puta idea de cómo se llama Flashback De Amazon Lily Hace algunas semanas Veamos lo que ha pasado Porque está Boa Hancock así Hemos atravesado la gran puerta Estamos siendo atacados por las piratas Kuya Bizarminente de la marina Yama Kaji Liberen a los nuevos pacifistas Los Serafín Deben estar en la línea de ataque Los nuevos pacifistas se llaman los Serafín Así que no piensas dar la cara Hancock Activen la cámara de grabación Entendido ¿Quién es ella? No puedo atacar a una niña Tiene una gran fuerza Pero ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Es una niña con los ojos de Con forma de estrella Tirando un rayo a lo Kizaru Y tiene alas y fuego Una Lunarian En pequeñito Una niña Y esto es un nuevo pacifista Esto es un Serafín Pues Alucina Joder Vemos a un Marine Barcos de guerra Presten atención a la popa Ah ¿Qué? Onda Andanda ¿Quién viene? No me jodas Que viene el puto Kurohige Reporte desde la costa Se acercan unos piratas Unos No cualquiera Los piratas del Junko Kurohige Están aquí Es un maremoto Los Reyes Marinos Notarán este alboroto Claro Están en el Calm Belt Gua Planazo de Kurohige Con Katerina Devon Y El Borrachín del Vasco No que sea Vasco Sino Se llama Vasco Ja 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 He venido por ti Emperatriz Pirata No pienso entregarle tu poder a la Marina Hostia El hijoputa va por la Akuma Nomi De De Boa Hancock No sé Pero ese poder va un poco Con su Belleza ¿No? Y este es feo Más feo Que El culo de un mono No sé No sé a quién De su tripulación Se la podría dar A Katerina no Bueno Katerina Tenía ya lo de Lo del QB A ver A ver Esa Hancock Tiene una cara hermosa Dice Katerina De Bon Incluso después de torcerle el cuello Sé que su cabeza Será un gran Trofeo Corazón No importa Lo que hagas con ella Lo único que me interesa Es obtener su habilidad Dice Kurohige Espera Yo digo que la dejemos con vida Podríamos llevarnos bien Sí, sí Solo dice Vasco Ya sabes tú por qué lo dices ¿Eh? Canalla Vicealmirante Yama Kaji Estamos esperando su orden Para atacar al Junko Kurohige Antes de hacer algo así Necesitamos permiso Del cuartel general Sí, sí Puesto espera No me interesa pelear con ustedes Ya Y Kurohige Utiliza el Poder De su fruta Para crear ahí Una rotura Y romperlo todo Básicamente Salvo a Hancock Supongo que es inevitable Que los piratas También estén detrás De los antiguos Shichibukais Esto lo dice Kobi Hancock-san Nosotros la marina No estamos interesados En tener una batalla Le prometemos Marcharnos Si decide venir Con nosotros Esto lo está diciendo Kobi Yo me haré cargo A Nesama No dejes que ese tal Héroe Kobi Te provoque Esto lo dicen las hermanas De Boa Hancock Ridículo No pienso ir a ningún lado Yo no me inclino Ante nadie Grita Hancock Deténgase A Nesama Ayúdenos Almirante Tich Nada de lo que hagamos Funciona Y Tich pone cara De susto Y dice No Imposible Cabello blanco Piel morena Y alas negras Y vemos A otro Pacifista Otro serafín No es el de antes Porque este Los ojos Son Círculos Lleva una espada Una espada Alomi Hawk No entiendo No lo entiendo Que pacifistas son estos Los serafín Oigan Oigan ustedes Este niño Les hizo esto Dice Kurohige Es un Maldición Es un pacifista Y pega ahí Un espadazo De la hostia El pacifista Que corta Parte de la isla Maldición Un mocoso pacifista ¿Qué significa esto? Dice Kurohige Guau Este chico Para el ataque Del pacifista Con el brazo Con Haki De armadura Black hole Activa el poder De De su fruta De su Segunda fruta Kurohige Y vemos Ahora De repente Saltamos otra vez A la batalla Que está Librando Boa Hancock Slave Arrow Y vemos Que como convierte A Todos los marines En piedra En piedra Mel Meposan Vicealmirante Yamakai Todos están En piedra Menos Kobi Kobi no Kobi es el único Que no se ha hecho De piedra Por favor Detente pacifista Todos los que se han Convertido en piedra Se romperán Detente Te lo ordeno Grita Kobi Al pacifista Perfume Grita Boa Hancock Y de repente Bueno, 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 bueno Vemos a las Cuyas gritar El poder de Ebihime Sama Fue anulado Y es porque Kurohige La tiene agarrada Del puto cuello Quítame tu sucia mano De encima Maldito Boa Vemos una escena Que está Kurohige Agarrando A Boa Hancock Por el cuello Levantada Con el poder De la fruta De la oscuridad Y Kobi Enfrente suyo Mirándolos Y todo el mundo Está Petrificado Incluidos Vasco Y Katerina De Bon Se han hecho Piedra O se ha conseguido Hacer piedra A A dos de la Tripulación De Barba Negra Así Al parecer Lo de Emperatriz No era solo Un simple Título Dice Kurohige Que molestia Has convertido En piedra A varios Idiotas De mi Tripulación Oh y vemos Sus recompensas Esi Chibukai Emperatriz Pirata Boa Hancock Recompensa 1659 Millones De Berries Bueno no está mal Junko Kurohige Marshall D. Teach Recompensa 3.996 Millones De Berries Casi 4.000 Millones Ole Su Polla Morena Tócate Las Pelotas Casi Mil Millones Más Que Luffy ¿Qué hago ahora? Todos han sido Convertidos En piedra Grita Kobe No tienes idea De cuánto he estado Deseando obtener Tu habilidad Eso dice Kurohige Hostia Pues la habilidad De Boa Hancock Es tan Tan pepina Tan poderosa En serio Ja Esta habilidad Funciona gracias A mi belleza Pues eso Lo que pienso yo Vamos Si me matas Todos tus subordinados Quedarán convertidos En piedras Para siempre Ni siquiera El siguiente usuario Podrá cambiar esto Boa Hancock Resultó ser Mucho más poderosa De lo que imaginé Dice Kobe Al parecer Esta situación No irá hacia ningún lado Héroe Kobe Me alegro Contar con tu ayuda En el incidente De Rocky Port Gracias a ti Pude vencer A Ocho Ocho Ni puta idea De quién es Ocho Ah Espera Antiguo miembro De los piratas Rocks Ah Hostia Si Cierto Vale Y pude convertirme En el jefe De la isla Pirata Bien Bien Realmente Piensas Que si Que si la libero Ella servicialmente Volverá a todos A la normalidad Dice Kurohige Bueno Yo necesito Que mis marines Regresen a la normalidad Dice Kobe Que se ve Que está Realmente cansado Lo haré Pero tienen que Prometerme Prometer Que se marcharán De aquí Dice Boa Hancock Y Kurohige La sigue agarrando Del cuello Para anular Sus poderes Estás mintiendo Si te dejamos ir Nos convertirás En piedra Y ese será Nuestro final O me equivoco Dice Kurohige A decir verdad No creo que ningún hombre No pueda ser afectado Por tu habilidad Es difícil Así que supongo Que solo tengo que matarte Por favor Espera Si lo haces La cantidad de víctimas Será considerable Dice Kobe Será considerable Que puta frase De mierda Es esa Estaba esperando Una redada De la marina Pero esto ¿Quién dice esto? ¿Qué hace el viejales aquí? Que aparece en escena El puto Rayleigh Hasta me parece increíble Lo cambiada Que se ve la isla A pillín Te dejabas caer por aquí Pero ¿Qué hace el puto Rayleigh Aquí? En serio O sea Kurohige Los pacifistas Rayleigh Lo siento Hancock Llegué tarde El rey oscuro Rayleigh Dice Kurohige Oye mocoso Aprendiz De Shirohige No quiero ser rudo Pero nunca me has agradado Rayleigh Dice Buah Mano derecha Del rey pirata Rey oscuro Silvers Rayleigh Qué grande ¿En verdad Es ese Silvers Rayleigh? Dice Kobe Saliéndose Los ojos de las cuencas ¿Eh? Gritan los piratas Que quedan por ahí Que no están convertidos En piedra Hancock Vuelve a todos A la normalidad Yo Estaré Pendiente Después Todos se marcharán De la isla Sin pensar Siquiera En tratar De hacer algo Innecesario O sea Ya les ordena Les dice Lo que tienen que hacer Y que pensar Muy bien Rayleigh Con dos pelotas Sí señor Viva ese viejo En el presente Vale Termina el flashback En el presente Estoy feliz De que todas Se encuentren a salvo Gracias Rayleigh Y vemos Como salen las Boa Hancock La abuela esta De la serpiente Una de las hermanas La gordita Rayleigh Y La La Chica que va con Rayleigh Hostia Antigua emperatriz De Amazon Lily Antigua capitana De las piratas Kuya Sakuyaku Hostia Ni me acordaba Que se llamaba Sakuyaku Y Ni recuerdo Si sabía O si se conocía Que era la antigua Capitana De las piratas Kuya Igual si No es que No lo recuerdo Sinceramente El progreso También trae Consigo problemas Dice Sakuyaku Gracias a los barcos Con Kairoseki De Vegapunk Ni siquiera el Calm Belt Es ya un lugar seguro Pensé que no sobreviviríamos La marina Y el ataque sorpresivo De Kurohige Fueron demasiado Pues sí Abuelita Sí Para ser honesto Fue la situación La que la salvó Ya estoy demasiado viejo Y aunque hubiera querido Ayudarles Puntos suspensivos No hubiera tenido oportunidad Contra el actual Kurohige Dice Reilich Pues no Yo creo que tampoco La verdad Además ahora La marina Tiene nuevas armas Supongo que piensan Que son capaces De poder Reemplazar A los Shichibukais Dice Boa Hanko Después de todo Esos dos No tuvieron Ni un solo rasguño A pesar de Recibir varios ataques Dicen las hermanas De Boa Hanko Pero hubo algo Más sorprendente Uno de ellos Lucía exactamente Igual a Ane Sama Cuando era una niña Hostia La primera pacifista Que ha salido La de los ojos de estrella Lleva los pendientes De Boa Hanko Es como si fuera Ella de niña Es cierto Hostia Pues el otro Que llevaba la espada De Mihawk Igual era Mihawk De niño Este tío Macho Mira que mete cosas Y mete cosas Y mete cosas Vale Volvemos al mar Vemos un barco La marina Si Ahora nos estamos Dirigiendo al puerto De Ej Geaz En cuanto al capitán Kobe El héroe del incidente De Rockyport Ha sido secuestrado Por el Junko Kurohige Se desconoce Si se encuentra Vivo o muerto Y esta noticia Recorre el mundo Fin del capítulo 1059 De One Piece Kobe secuestrado Uff Hostia Y ahora que Irá Luffy A rescatar a Kobe De verdad Está secuestrado Tiene que estarlo No queda otra Y por qué Kurohige Quiere la fruta El poder de De Boa Hancock O sea No me parece Tan pepino La verdad Hostia Bien bien Veremos Veremos como Van los siguientes Capítulos La semanita que viene Con el capítulo La semana que viene Interesante Mucha aparición De repente Y lo de los pacifistas Hostia Interesante también No es una cosa Que a mi me mole mucho Los pacifistas Sin más Pero oye Ahí queda Eh Nos vemos en el siguiente Vale Chao La semanita que viene